Este episodio es bien importante para mí porque al principio del podcast, y esto es verdad, justo después de las pautas voy a pedirles perdón a mis invitados por algo que aconteció en las últimas 24 horas, ¿ok? Eso es lo que va a pasar. Yo estoy profundamente avergonzado por algo que pasó y voy a arrancar con eso, este podcast. Este episodio ha sido traído a ustedes por PH Chemicals. Uno de los grandes problemas que tienen los productos de limpieza de vehículos, entiéndanse en carros, botes, canans, Ford, track, motora, helicópteros, aviones, que todas esas cosas yo las tengo en mi marquesina, es que esos productos, muchos de ellos manchan. Pues estos productos no solamente no manchan, pero estos productos hacen que tu carro parezca acabado de salir del dealer, en específico el PH Wash y el PH Multipurpose Cleaner. El PH Wash es un jabón que genera mucha espuma para pasarle un champú a tu carro que tanto lo necesite y dejar la cerámica intacta. Y bien importante, no mancharla, no manchan la cerámica de tu carro. Y también está el PH Multipurpose Cleaner, que los ven ahí con los verdaderos sprays. Pues estos sprays son para utilizarlo a diario en tu casa. El PH Multipurpose Cleaner viene en dos olores, en bubblegum y en uva o en uva. Limpia todo y no mancha. Síguelo en red a través de PH Chemicals. Cómpralo, muy importante, en las tiendas Pet Boys o en Walmart. Quiero también agradecer al internet que nos dé el power aquí en Gallimbo Studios, Aeronet. Es un internet de alta velocidad. Si tú eres gamer, necesitas Aeronet. Si tú eres creador de contenido, necesitas Aeronet. Si tú eres piratero, necesitas Aeronet. Si tú eres creador de contenido para adultos, número uno, déjame saber, te quiero entrevistar. Y número dos, Aeronet. Entra ahora a AeronetPR.com y entérate de los precios y los combos que te van a funcionar mejor. AeronetPR.com. Ok, señoras y señores, un fuerte aplauso a Jova, Carl Tunjang y Chávez. Ok, ¿cómo están? ¿Estás bien? Estoy bien, bellaco. Muy bien, normal. Nada más de verte la cara. Eso es arrancando. Supimos ahí una bellaquera que tuviste en el podcast de Benny Benny. Ahí en el roleplay. Sí, no, porque no me hables de Benny aquí. No, 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 eso es un beating, no lo queremos aquí. Sí, no, no, no. Saludos, Champions, ¿todo bien? Oye, el hecho de que tú te llamas Champion Boy, ¿no te ha traído problemas con mi amigo gallo de producer que también se autoproclama el champion? Sí, 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 pero... No te lo va a cambiar. Se mame un bicho, ¿verdad? Sí. Él sabe, él sabe, él sabe, él sabe. ¿Cómo estás, Jan? Todo bien, gracias. Ya tú sabes, activo. Tiene que cambiarse el nombre al champion. Chupiador. Al loser. Ese es gallo. Canto de loser. El loser. Oh, oh, chupador. Oh, chupador. ¿Qué chupador? ¿Tú no viste el video ese chupando una paleta de huevo? Ah, guau. Chupador. 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 Ok, pues checate esto. Ayer, ustedes estaban ensayando, bueno, cabe mencionar que próximamente se van a llevar a cabo las funciones donde no se puede estar triste, que nadie puede estar triste en diferentes teatros de todo Puerto Rico. Aquí en pantalla podemos ver que van a estar en Bayamón, Juana Díaz, Mayagüez, Manatí, Caguay, Fajardo, entre otros. Entren ahora a etiquetera.com para no solamente enterarte de todas las funciones, horarios, teatros, sino para comprar y asegurar tu espacio. Pero ayer, aquí estaban utilizando un espacio para ensayar y yo hice algo, cabrón, y yo llegué eso a mi casa. Yo llegué a mi casa y yo no dejé, yo dije, cabrón, ¿qué yo hice? Me sentí súper mal. Así que públicamente quiero pedirles disculpas. ¿Alguien puede explicar qué fue lo que pasó ayer? Yo sé que tú te fuiste. Ajá. ¿Cómo? No entiendo. Puedes decirlo, puedes decirlo. Que estabas bien loco. Ah, sí, 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 lo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Estaba en una nota terrible. Cabrón. ¿Y él cuando me dio la mano? Mira, Robert, tú puedes buscar a Jeremy, a Jeremy, a Jeremy. Qué huevuda, gente tenía una nota, papi. Cabrón. Los ojos parecían. ¿Tenía la mala? Parecía un chango que aparejo, oíste, los ojos. Acho, estaba bien perciado, oíste. No, entonces el pendejo de Joe Bacarton dice algo que me hizo tanto sentido. Y me hizo sentir tan mal porque yo en una digo, ok, esta gente está allá afuera, porque yo sabía que ustedes estaban allá afuera. Con este arrebate yo tengo que salir para allá y saludar a todo el mundo. Ven acá, ven acá, ayeres. Que yo te dije ayer, cuando estábamos ahí en la oficina atrás, que yo llegué bien arrebatado y tenía que salir a hacer algo. Cabrón, básicamente dijiste que era como una misión hacerlo. Como que, diablo, yo tengo que salir a saludar a todo el mundo ahora mismo, cabrón. Estabas bien loco. Cabrón, tú sabes que eso pasó. Cuando yo estoy arrebatado, diablo, cabrón, tengo que salir a brear cosas. Sí, no, la jodienda es que nadie sabe que tú estás arrebatado más que tú. De verdad, no se notaba. Ajá. No se nota, cabrón. Pero como actuaste, como actuaste, pues ahí porque yo te dije, cabrón, parece que estás haciendo algo como que te van a regañar, cabrón. Pero no, no, no. Lo que Jova Cartoon dijo, lo que Jova Cartoon dijo fue tan real porque yo así voy y rápido tengo que confesarme. Yo, mamá mía, estoy bien arrebatado. El pendejo de Yoba me dice. Diablo, tú estás como asustado, ¿verdad? Y yo, diablo, de momento eso me trabajó, cabrón. O sea que... Sí, porque él va a saludar por... Él va a saludar esquineado a cada uno, como que... Como que el que acabo de saludar, el que no se entera es que estoy saludando al otro, ¿oíste? O sea que era como que él caminaba poquito a poquito y se acercaba a ti y te hacía como que... O sea que tú pediste, tú como que le avisaste a todos nosotros que estabas bien loco porque a lo mejor en tu mente tú decías, yo los estoy saludando bien. No, yo no sé si lo que yo... Yo no sabía si yo estaba interrumpiendo bien, cabrón, el ensayo. Yo saludé a Wendell, como que... Si no querías interrumpir, eso fue lo que hiciste. Ah, ok. Caminando por la... No, porque tú caminaste pegadito a la pared. A la pared y mirándolos a todos así, como que haciendo... Como que... Cabrón, espérate, espérate. Y que yo, cuando yo terminé, yo saludé eso y en mi mente salió bien. Como que... Ah, que esto... Como si nada. Hasta... Pero tú me dijiste algo que me trabajo, pero yo volví y que yo te dije, Jeremia. No te acuerdas. Yo creo que le dije a Jeremia como que... Me quedo cabrón. Como que logré ejecutar el plan. Esa, misión imposible. Misión bien difícil, cabrón. Me salió, cabrón. Anyway, gracias, Jeremia. Evidencia de que está bien loco. Pero lo que pasó fue que Wendell también me pidió ver unos micrófonos. Y papi, yo entré en operativo. ¿Dónde están esos micrófonos? Están en contra de esos micrófonos. Los puse. Cabrón, yo me fui a un viaje, cabrón. ¿Y lo encontraste? Sí, todo salió bien, pero ahora que tú me dices, nadie sabe que yo estaba bien arrebatado, me hace sentir bien eso. Porque yo grabo un podcast así, cabrón. No, pero está bien. Digo, pues... ¿No te acuerdas el podcast que grabamos, el que se fue viral bien, cabrón? Tú estabas súper arrebatado. Eso lo grabamos dos veces. ¿Y tú estabas bien arrebatado hoy? Yo estaba arrebatado y borracho. ¿De verdad? Y si tú dijiste, mira, no se vayan, cabrones, no se vayan. Toma, toma. Toma, me diste 40 pesos. Toma, cabrón, vete y cómprate todas las coronas en el puesto. Con estos 40 pesos yo compro el puesto. Pero, ¿por qué? ¿Se borró el loco? Se borró el primero, cabrón. Sí, ¿qué fue lo que pasó aquella vez? ¿Qué fue lo mal? Metiendo la pata yo. ¿Se borró todo o fue que el sonido se jodió? No, fue que... Cosas técnicas, yo tenía que si ponía a grabar, pues borraba el file que estaba. Y le di dos veces sin querer y se jodió el podcast. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Porque quedó mejor, ya estaba ensayadito. Eso me dijo este, que el segundo como que... No, ahí fue que... Quedó más cabrón todavía. Ahí fue que, este, este, yo... Cabrón, yo no sé por qué yo llegué ese día. Vamos, me he dicho. Ajá, yo llegué ese día diciendo, ah, este, porque me estaban jorando. Y de verdad, no me jores que yo estoy en la mía, tranquilo. Y todo lo que me decían, papi, tranquilo, que yo estoy en la mía. Cabrón, tranquilo. No, me decían algo, mira vos, tranquilo, que yo estoy en la mía. Yo corro por la mía. Y Chente me dijo, cabrón, tú estás bien en la tuya. Dale a eso, entonces. Que me acuerdo que tú me dijiste, dale a eso, cabrón, que tú, desde que llegaste estás diciendo que estás en la tuya. Y que le... ¿Y esto? ¿Esto tú te lo inventaste también? Sí, eso fue. Y que él es diciéndome, cada vez que yo decía estoy en la mía, ¿sabes qué? Y que él no seguimos el juego, él le decía a todo el mundo, no, no, déjalo tranquilo, que él esté en la de él. So, tú fuiste el que empezaste esta mierda también. Sí. Cabrón, te lo juro. Y yo sé que... Porque eso fue, no, eso fue, yo estoy en la mía, yo lo decía, eso era parte. Pero también ahí salió lo de, bueno, el chamaquito en verdad, me mamo el bicho. Esto ha penetrado tanto la cultura. No, yo he visto por ahí gente haciéndolo. Yo, cabrón, que yo me... Yo lo hago, como que... Es como un statement, como que voy a decir algo bien, cabrón. Es que, cabrón, te da hasta placer, cabrón, hacerlo. Como que... Ese es el lenguaje corporal de estoy en la mía. Nada más hacerlo así. Pero que, la primera vez que... Es que, tú estás cargando algo... Nacho, no sé, como que cabrón, como que la escopeta. ¡Caca! ¡Fierda mía! Sí, no sé, cabrón. Se cayó. Eso yo lo aprendí de Toretto, que cargaba la escopeta con una mano. Ah, es verdad. Tú algo, ok, ¿quién aquí alza en la mano los que alguna vez han jalado un gatillo y ha disparado una pistola? Carlitos la sube. Alza las dos manos. ¿Sí? Ok, todo el mundo que está fuera de cámara, alzó la mano. Yo nunca he disparado, pero tengo, quiero meterle. Pero eso no significa que... Que le tenemos miedo. Que le tenemos una corta y me falta el respeto, coge que la vacíe, cabrón. Tú sabes que, Idel, ahora yo voy a acompañar a Idel a un campo de tiro. Eso, así que próximamente voy a poder alzar la mano en esa pérdida. ¿Qué es lo primero que tú...? Nunca, nunca he tenido esa sensación. ¿A qué tengo miedo? Que me guste. Si es como darle dedo a las baby. Pero es caro. Pero es caro. Si es como darle dedo a las baby. ¿Qué es lo que tú... ¿Cuáles son tus expectativas de ir a, como que a probar esa pistola? En realidad, creo que tener algo bien poderoso en la mano. Dios, que yo cada vez que me casqueteo, es una cosa cabrón. Vamos a coger este, gente. Pero creo que es algo que puede sacarle un ojo a alguien. Creo que es algo bien peligroso, una pistola, ¿entiendes? Creo que ese es el viaje y también el peligro. Yo creo que tener algo peligroso bajo control genera adrenalina. Es verdad. Bueno, tú más me ha dicho que se van a tirar ni que un avión. Próximamente yo no me atrevo. Ah, porque ya dispararon con la pistola. Y ahora lo próximo, ya eso... Ya eso, el que le falta el respeto, él lo mata. Y de hecho, no, tengo que tirarme un paracaídas para que se me vaya todo eso. Algo así debe ser, cabrón. Como tirar en el aire, ya. No, pero no puedes tirar para arriba, sí. No, porque ya tiras para abajo si ya estás en el aire. Ya, cabrón. Tirarte el paracaídas con la pistola. Duro, me gusta. Mira, tú te imaginas a Chente posteándose, ¿cómo sabes? Porque él tiene que verse en el espejo. Como guardia. ¡Alto ahí! ¡Alto! No, no, no. Tú entrando en casa... ¡Dicente! ¡Canalla! Yo veo más a Chente como en vez de como dando pistolazos. Como que saliendo para afuera y dando culetazos. No dispararla. Como que ¿quién carajo tiene esta lata aquí de cerveza? ¡Ah! Fue este. ¡Madre, cabrón! ¡Diablo! Yo te lo veo más como dando culetazos. ¡Ah, no tiro! ¡Hablo, cabrón! Acávate de acumular puntos conmigo bien, cabrón, mamabicho. Gracias. Por fin alguien me ve a mí igual que yo me veo a mí mismo. Yo me veo así, Ana, mamabicho. No, pero tú metiste las cabras cuando le saliste con cosas a Benny. Yo dije, ¡ea, puñera! ¡Ea! ¡Ya te hasta que antes! ¡Cabrón! Yo soy así, papi. Y en privado, cabrón. Yo cogía a Benny los otros días. Lo cerré así en un closet y le dije... No me diga que se volvió a repetir una historia como de reggaetón. ¡Madre, chente! No fue mi intención. ¿Qué mierda? Quería decir algo con R y no me salió nada con R para que acelera sus deseos. ¡Ah! ¡Madre, güey! ¡Madre, mía! ¡Madre, mía, por Don Carl! Algo así me dijo. Yo soy un hijo de puta. Anyway, vamos a lo que vinimos. Este, primero que todo, bienvenidos los quiero con cojones. Estoy familiarizado con el espectáculo que se va a llevar a cabo próximamente. Quiero exhortar a todo el mundo a ir ahora mismo a Tiqueteras. Pon ahí la promo para estar claro de los teatros que están ahí. Bayamón, Juana Díaz, Manatí, Mayagüez, Caguafajalo, entre otros. Entra a Tiqueteras ahora mismo, Tiqueteras.com y reserva tu espacio. Cabrón, Jova, ¿cómo se siente esta película? Yo estoy asustadito, no te voy a mentir. Y yo siempre digo, ah, no, yo siempre estoy en la mía, pero esta vez no estoy tan en la mía. Bienvenido, cabrón. Eso es parte. Y me estoy asustado, pero que eso no significa que no lo voy a dar todo ahí adentro. Ajá. Es como cuando le meto una baby que me voy con todo, ¿viste? Y cuando le hace el escorpión. Es todo o nada. Yo pienso que estar cagado es un resultado de querer hacer un súper buen trabajo. O sea, yo creo que eso es parte de cualquier, inclusive, es bien raro que un reggaetonero así en privado no te diga, papi, a mí me caga con cojones cada vez que me voy a presentar sin tener en cuenta que voy a estar en el choli o en la discoteca. Cabrón, eso es cagante porque tú quieres hacer un buen show. Yo digo que no es lo mismo. No, tú sabes. Porque cantar él se sabe la canción. La canción él se la sabe y ya si la gente se la sabe, ya tú sabes que la van a cantar contigo. Pero hacer chistes es como que yo digo que es más difícil. Y más aquí, cabrón, que aquí se exige que en verdad, cabrón. Aquí la gente puertorriqueña me incluyo también, estamos cabrones porque es que... De difíciles, como audiencia, como que exigente. Es como si tú te pegas en PR, te pegas en cualquier sitio. Ok. Yo pienso que van a partirla bien cabrón. Está bufiado, en verdad. Kiko fue el que hizo la... No, en verdad, ese fue un viaje. Kiko Blei es un viajero. Kiko está a cargo de la dirección y los libretos. Y ven acá, cabrón. Yo pienso... Yo quiero ir a la primera, a alguno en el medio y al último show, que no sabemos cuándo va a ser. Papi, pero compra tu taquilla. ¿Viste? ¿Viste? Sí, porque ni mami. Mami me pide una taquilla y le dije, entra psiquetera. Muy bien, psiquetera junto con mi hija. Sí, porque ha hecho mami, tú sabes que... Aquí es boñera. Hacho, porque si te regalo a ti, voy a tener que regalarle a Titi también. Sí, abuela, que estaba pendiente ahí. Cuando ella me preguntó, bueno, estaba yo... Ella se creía que no la vi, pero estaba en la cocina y era pendiente. Estaba pendiente, velando guira. Normal, abuelita. Compra tu taquilla. Sí, sí, no hay pa' nadie. Mira, ¿y ustedes? ¿Cómo se sienten? Ya, en verdad, yo me siento rey, pero igual, cagado. Pero no es cagado de que, diablo, me va a caer mal. Es que es como... Como cagado de que... No, no, pero es como que me salga bien. Yo quiero romperla, ¿eh? Para romperla, no es como que... Mira, tú acabas de entenderle a este, cabrón. No es cagado de que me vaya a salir mal. Es cagado de que me vaya a salir bien. Pero, cabrón, es que no sé. Eso es lo que a mí me preocupa. Porque yo digo, diablo, cabrón. Como que no todos los días nos levantamos con la oportunidad de romper Bellas Artes. O, cabrón, el teatro. De romper un show show, como que... ¿Dónde es el primero? En Bayamón. En el Brownio. Se supone que sea en Cagua. Pero tú sabes que esto del COVID, pues... Exacto, porque se atrasaron por lo de la paralisis de Pierluisi. Anyway, whatever. Ok, pues mira, me dicen las malas lenguas. Que alguien por ahí, no voy a decir quién es, pero estoy mirando. No. Está en el viaje de hacer roleplaying. El otro día yo tuve aquí a Esquimalito. Sí. Estoy un poquito familiarizado. Los búho y el del corillo. Pero tú chichaste en el juego. Yo chichado dos veces. Y no tan solo eso. Pero explica lo que es el roleplay. Eso es como que tu vida, GTA, tu vida en un jueguito. Ok, pues iba a decir no solamente chichado, sino que qué. Yo chingué con dos amigas. Se lo metí a dos amigas. Y ellas lo saben. En el juego. Y luego, yo si yo va a Cartoon, yo tengo la labia. Ay, me besé una guardia ayer. Pero tú estás jugando con unos headphones y tú estás haciendo... Y la tiba está haciendo... Eso es un poquito bellacoso. Papi, me barra el bicho. A mí se me barra el bicho en casa. No, y él se casquetea mientras juega. Es para sentir la emoción, ¿me entiendes? Él tiene que sentir lo mismo que el muñeco. Sí. Ok, ok. Y como yo... ¿Qué está casqueteando ahí? A veces yo paso por la cocina a un vasito de agua y él está sumando con la baby y él está ahí afogado. Y tocándome todo que se joda. Yo... Estás tranquilo. Y es porque juega en la cocina y tenemos que pasar por ahí. Yo sé que aquí ustedes tienen una dinámica curiosa. Pero tú te casqueteas así. Tú te puedes casquetear fuera de tu cuarto en la sala. Bueno, no te puedo decir si me pico una bellaquera bien... No, pero en verdad no. Me voy a tener que meter una pepa negra para bajarme el bicho. No sé. Ok, ok. Cabrón, eso me acuerdo una vez, después del huracán, yo estaba en una voy solo a mi apartamento. Bueno, no te puedo decir, mala mía, no te puedo decir que yo una vez me casqueteé. No tenía... Llegué de la high y no tenía la llave de casa. Y ese era... Acho, cuando tenía una fiebre, cabrón, de casquetearme, me casqueteé a la parte de atrás de la casa. Al lado de la lavadora, papi. Acho, cabrón, casquete rápido, pop, pop, me limpié, gorro. Y fue tan fácil, porque ahí mismito estaban tendidas al todo, cabrón. Todo tenía facilidad, cabrón. ¿Qué tú dices, coño? Yo debería casquetearme más a menudo aquí. Sí, porque eso era como que, pom, terminé casquetear, me cogí, me limpié, volví, enganché y me fui. Sí, enganchaste la cosa como si estuviera limpia, pero estaba toda en leche. Sí. Normal, brutal. Sí, porque eso se seca, el pelaco, en pop. Nadie sabe nada. Al otro día aparece una valleta de carro y en tostada. Te lo juro. Guau. ¿Y tú? ¿Cuál ha sido tu casqueta más extraña? Jan, Jan. Ea, diablo. Cabrón, tú tienes el bicho como un tronqui. Mira, mira. Sí, yo le digo el tronqui. Mira, este, en verdad, en verdad, en verdad, nosotros estábamos en Vega Baja y era una casa abandonada. Y eran como siete. Éramos como siete. Y te casqueteaste. Esto es nosotros. ¿Cómo que esto es nosotros? Mira, sí, era un grupo. Era un grupo. Era un grupo de siete. Producción, espérate, Producción me acaba de enviar una foto de la camisa con la que Jova se limpió. Producción. Ahí está. Fíjate ese, cabrón. Es que chiquiando. Tú estabas de volcándote a fango, cabrón. Fango y leche. Ajá. Éramos siete. Cabrón, eso está como que bien. Cabrón. Éramos de Vega Baja, éramos de campo. ¿Cómo sería el sonido de siete cabrónicas que entienden ya? ¡Oh! Oye, ese güey, con lo que va haciendo carrera. A ver quién se viene primero. No te quiero hablar con mí un poquito. ¿Cómo te ha dado cuenta? Yo no me he dado cuenta de qué carajo, cabrón. Qué carajo, qué carajo, qué carajo de confesiones. Ni que siete, con siete cabrónes. No, no, no. Oye, gente, llama a uno, llama a uno y diré. No, pero ese es viejo. ¡Eres cabrón! Eran chamaquitos, lo está diciendo. Mejaba, pues. Yo no sé lo que recuerdo. Pero, cabrón, entonces tú no te venías. Tú mejabas, cabrón. Mejaba, pues. Una pesta meaba un cabrón a lo que había antes de dejar a gente. Cabrón, yo siempre me pregunto. Cuando yo era chamaquito, porque yo me casqueteaba desde kinder, cabrón. ¿Desde kinder? Pero no me venía. Yo creo que yo no me acuerdo cómo yo dejaba. ¿Qué pasaba para yo terminar? Se me cansaba el brazo. Cabrón, mejaba. No, cabrón. No era pipí. No salía nada. Era como que... A ir así. No. No, cabrón. Un biendito. Mira, pero que tú dices, te ibas a decir de la caqueta. Ah, que yo después del huracán María, después del huracán María, tenía una... Estaba... Estoy solo en mi apartamento y tiene un calor, cabrón. O sea, tú tenías que janguiar en el balcón de mi apartamento. Y habían como una... Como una cortina. Así que con el vientito como que más o menos se abrían. Y yo estaba así caqueteándome con un temor a que en una que hiciera así, yo me viera bien cabrón. Y me casqueteé súper rápido. Logré venirme súper rápido. Así que de la misma manera que tener una pistola emocionante y casquetearte detrás de la casa de yo al lado de la lavadora excitante. Emocionante. Casquetearte con perce a... A que te cojan, a que te vean. A que te cojan. O chichales con perce que te cojan. Es bien cabrón. Es bien cabrón. Ajá. Uno como que se complace bien rápido. Ajá. Y con la mente. Te puedes casquetear con la mente porque usualmente uno se pone a buscar cositas en ponjú. Pero también a veces uno puede recurrir a... Es mejor cabrón porque tú chingas con quien tú quieras. Bueno, ¿cómo fue chingar con...? Pero yo prefiero que me pillen con alguien. De verdad. A que me pillen casqueteándome. Yo prefiero que me pillen con... Ah, para que digan, ah, el más chingón, que si es. No, pero como que no me siento solo. Ok, como que... El pan me lo comparte. Ah, exacto. Pero es mejor que te cojan con alguien. Y me ha pasado, pero, pero, pero. ¿Sí? Sí, sí. Cuenta, cuenta, cuenta. O sea... Yo una vez. Me pasó en la guagua. Me pasó, me pasó por Luquillo. Por Luquillo, por la... ¿Tú sabes dónde está este Flamboyán? La calle esa que es redonda que no tiene salida. Y papi estaba afogada, qué sé yo, papi. Y se parqué una patrulla detrás. Dacho, papi, me toca así el cristal con la linterna. Y tú estabas ahí con el bicho en la boca. Ah, 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 ah. Pero, pero tuve que pasar el mal rato de, 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 de... Bajarte el nudo. Le tuve que decir, mera, como que mi novia se tiene que vestir. Y él se dio la vuelta, papi. Y después nos dio un speech. Acho, si tú la amas. Y le dijo a ella, si él te ama, no dejes que te meta aquí, a estos lugares, para estar haciendo esas cosas. Váyanse a un lugar seguro. Vente conmigo, yo te voy a meter en la patrulla. ¿De verdad les dijo esa charla? Sí, sí, sí. Y con esa misma nena, con esa misma nena, este va a decir que se pasaban haciendo esas mierdas en el carro. Sí, sí. Y una vez estábamos, estaba, yo salí de una clase tarde de la universidad y ellos se fueron a comer primero. Y pues me trajeron comida a la guagua, po. Me buscaron en la universidad y me buscaron en la guagua. Y he hecho unos chinos, macon. Era una siena, una gruta siena. Papi, este, estaba comiendo chino, po. Y este con la novia al frente, ¿sabes? Piropo, en fin, yo comiendo atrás, po, po. Termino de comer y tengo las manos grasosas, po. Y no sé de dónde limpiarme, cabrón. Y cojo, veo una media que estaba ahí tirando en la guagua de él. Cojo, la cojo, po, y me limpio, po. Pop, macho, papi, así. Me limpio, normal. Y la tiro. Y esto riéndose. Ah, riéndose, riéndose. Y yo, ¿qué pasó? Papi, con eso yo me limpié ayer la leche. Esto se limpió el toto. Que, bueno, ellos, yo, mira. Yo le chupé el bicho a él. Y se lo mame a la novia. A la misma novia. Yo quisiera añadirle algo a la historia, pero. Dale, dale. Ya lo contó, ya lo contó, todo. Así pasó, así pasó. Y yo con una pavera, y yo la miro y le digo. Mira, yo va. Y ella. Mira, yo va con lo que se está secando la grasa. Y cuando los dos miramos, ya puyé. Y tuve que decirle, cabrón, que esa media está verde. Pero es que también tú, usted eres un morón. Sí, cabrón. Porque, ¿en qué cabeza acaba de decir? Vamos a limpiar con una media que está en la parte de atrás de un carro. Porque este tenía el closet de esta, y había ropa limpia allí. Sí, teníamos tenis. Nosotros íbamos para la uni, abrí un reguero de ropa limpia. Ajá. Pues, cabrón, cogí y me limpié con esa media. ¿Pero era negra o blanca? No, era como una media corta verde. Cortitas de esa, de tobillo. ¿Y tú no viste eso? Hachó a los otros bandidos. Cabrón, me limpié la... A mí, si cogeron, me limpié la boca con todo. Yo dije, me tengo que quitar este grasero. Pero desmírenle, chao. ¿Y qué tú? Como que no te dieron... ¿No te dieron como que... Papi, yo estaba cabrón encabronado. Bueno, yo fui para cabrón. Yo me quedé así, ¿verdad? Ajá, foca, cabrón. Cabrón, a esperar que me llevaron para un baño. Diablo, producción de verdad está súper al día. Entonces, aquí me enviaron unas imágenes de las medias que estaban ahí atrás del carro. Mirá, ahí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Cabrón! Esas medias, cabrón. Esas medias te las pones, papi, en el tobillo. Era el tobillo. Oye, las medias. Ok, vamos a confrontar la pelea que nosotros tenemos semanal. ¿Qué es el issue de mis medias? Vamos a tener esta conversación aquí. Estoy dispuesto. ¿Cuál es el issue de ustedes con que yo, un señor de 39 años, utilice medias chiquitas? Cabrón, es que en verdad se ve como que no se ve profesional, cabrón. Como con una retrovalca. Esto viene de alguien que acaba de decir que se limpió la cara con una media llena de leche de hombre y leche de mujer. No, no, fue un ato. Pero mis medias en mis pies chiquitas, no, eso no se ve profesional. Yo me pido lavarme la cara de nuevo, a usarle unas tenisitas así. Es más, y ayer te vi con una jersey de jugar basque. Y un pantalón de jugar basque y otras tenis, pero sin medias. Y yo, matro, voy a apostar que te invitan a jugar basque y vas así. Claro, cabrón. Y tú llegas a la cancha, y si tú llegas sin las medias, como no te van a pedir. No, como que te vas a ver como que... No te van a pedir. No me van a pedir. Puede ser el más que le mete. Pero si llegas con las medias, dice, oye. Puede ser el más que le mete. Ajá. Y cuando ha hecho, mira el tiro. Es más, yo creo que... Ya lo le metes bien cabrón, te miran de arriba abajo. Ese es el que... No, papi. No, papi. Dale pa' la banca. Yo creo que el mismo LeBron James, yo creo que el mismo LeBron James puede llegar a la cancha sin media y yo no lo pido. Voy a llamar a alguien que sepa mucho de baloncesto y le voy a hacer esa pregunta. ¿Quién carajo yo tendré en mí de esto? Llama a atacar a los arroyos. ¿Qué mierda? Anota el teléfono de Barea aquí. El de los capitanes. Este... El de los capitanes. Ah. O el Tell Holtz. No creo que lo tenga. David Huerta. Diablo. ¡Samito! Samito debe estar ahí. ¿Tú buscas a Samito? ¿Sabes cuál es Samito, verdad? Ok. Porque en realidad ya estoy jarto... Ese no es el que se para Sagay. ...de los comentarios de ustedes criticándome mi manera de vestir. Porque me siento como un mamá bicho. Es que yo... Es que ya es como que la cultura de nosotros. No, Samito... Ya, ya. Ah, Samito no está, puñeta. Ya, eso es... Ya, eso es... Bullying interno de ustedes. Sí, es que sí, sí. Ya, o sea, tienes que ponerte unas medias. O sea, esa es la regla de... Pero yo tengo medias. No, pero altas, nada, y que se vean. Sí, cabrón, verdad. Pero ¿cuándo empezó esta moda? ¿Te ves más elegante? Es que no sé, cabrón. ¿Siempre ha sido así? No, es que ese flow yo se lo dejo a las nenas. Ok. En usar las ten... Y ni eso, porque las nenas yo creo que fue... Nosotros nos copiamos de ellas cuando llegaban para la escuela con las medias esas altas. Ok. Pues, normal. Está bien. Ok, pues vamos a volver. ¿Cómo se chicha en Roleplay? ¿Cómo se chicha en Roleplay? Que un... By the way, para explicarlo más rápido. Roleplay, un fenómeno que hay que cogieron el mundo de Grand Theft Auto y han construido... ¿Cómo que? ¿Cómo se dice? Grand Theft Auto. Este cabrón creó una nueva plataforma ahora mismo, ahora mismo. ¡Guau! ¡Así tú estás, cabrón! Esto no, esto está bien versátil. Créeme que sí. Esto no, esto está versátil. No sé qué diga. ¡Es versátil! Espérate, ¿cómo ellos le dicen? ¿Cómo ustedes le dicen? Está como este. Grand Theft Auto. No sé si estoy cagado. Yo no estoy cagado por hacerlo mal. Yo estoy cagado por hacerlo bien. Grand Theft Auto, así se dice. Grand Theft Auto. Ok, pues, ustedes escogieron el mundo de Grand Theft Auto. Y hicieron como un juego en donde tú siempre estás en ese mundo y no hay una misión. Es como, pues, tú eres un titerito, este es un policía, tú eres una prostituta, yo soy el vendedor de drogas, tú eres un nene chiquito y esa es nuestra vida. Ajá. Pero, Yoba siendo Yoba, descifró la manera de tener coito sexual, no una vez, no dos veces, no con tipas que se desconocen, con amigas que se conocen en vida real. Y en el juego, porque son... Ajá. Cuéntanos todo, por favor. ¿Cómo empezó? Papi, pues ya mi muñequito no es virgen. Ese es arrancando. Ok. Pues, cabrón, empezó porque yo, sabes que yo soy un labioso y iba por ahí por todo el juego tirándole a todas las mujeres. Es más, hasta todas las mujeres del jueguito me decían, ¿Quién soy? Y como yo no me acuerdo de quiénes eran, yo le pedí el número a todas. Y me dice, Anche, tú le pides el número a todas. Sí, porque solo le pediste el número más de una vez a alguien. Y pues, hasta uno apareció, papi, y se quedó conmigo todo el día y le dije que quería tener sexo con ella. Y cabrón me dijo, pues dale, llegué a mi casa. Y yo le dije, pues afeítate y todo, estoy activo, voy a salir del caserío. ¿Y ella estaba soltera? No, tenía... Chequéate esta historia. Me fui a la casa de ella y pues yo le digo a los panas míos que en el juego, que juegan conmigo el Gabilón y Musul. ¿Eso no estaba ahí de hoy? ¿La chichadera no está en video? Sí. ¿Cómo la puedo buscar? Mira, es más, búscate. Búscate en mi Facebook. No, en mi Facebook, en mi Facebook. Ajá. El último video que yo tengo ahí, que hasta el velador me estaba mirando, cabrón. El velador del caserío. Porque yo dije, a mi jeba yo le dije, todo el mundo está durmiendo en el caserío. Vamos a hacerlo en el podcast. Vamos a hacer algo diferente. Porque en el podcast, el podcast de Benny Benny está representado en el caserío del mundo de este. Sí, en el caserío. Ok, pues ajá, tú juegas con yo, con Musul y con... Con Gabilón. Ok, aquí estamos. Creo que estoy aquí. Mi Facebook es el último video y está en la parte del... Aquí estamos. ¿Qué hace, cabrón? Ok. Mira, gracias por esas 91 estrellas, Alexander. Estamos activos de hacer la tuya. No, pero dale para lo último, para lo último. Le doy para lo último. Sí, sí, sí. Mira, cabrón. Más para lo último. Ya, cabrón. Es más, yo me robo ese carro y le digo el guardia que es de mi abuela. Más, más, más. Más. Vente, vente, vente. Antes te va a costear más dormir, vente. Ella se quería meter con ropa a la piscina. Dale, bien, bien, dale, suave. Bien, me tiras mañana, dale. Dale, te cuidas. Bien. Es una bandida, mira la hora que es. Mira. Mira, ya todo el mundo se fue a dormir. Se lo voy a meterle allí. Espera, todo el mundo se fue. Escúchame. Wow. Escúchame. Vente, vamos para allí, vente. Vamos a chicar en el podcast, vente. Todo el mundo se fue. Hay una cama bien esponjada y rica allá. No, vente, aquí en el podcast. Sí, es un salvaje. Sí, es algo diferente, cabrón. Sí, pues, todo lo mismo. ¿Qué tú estabas pensando en este momento? ¿Qué tú estabas pensando? Cabrón, yo de verdad. ¿Todo va a pasar o no va a pasar? Con una baby. Yo me imaginé yo con una baby metiéndose en el caserío. Seguimos. Con un hormiguero ahí bien cabrón. Y yo estoy así calado. Te ves cabrón. Yo me hice trenza. Te ves cabrón. Y tiene medias puertas altas. Y yo me tomo una viaga. Me voy a quitarle el pantalón. Diablo. Estoy un poquito envidioso del non grato en Gallimbo Studios, Benny Benny, alias porquería de ser humano. Porque mira, en este mundo tenemos su set. Mira, exhorto a los desarrolladores que hagan en el caserío de al frente una pared así como de ladrillo, como la que hay detrás ahora mismo de Young y Champion Boy. Algo así, una mesita y... ¿Sabes qué? Lo voy a mandar a hacer en mi caserío. Voy a quitarle ese. ¡Quita esa mierda pa'l carajo! ¡Voy a quitarle! ¡Yay! Porquería se va a enchimar. ¡Qué duro! Seguimos, seguimos aquí. Estos voces te gustan. Quítate el pantalón. Mi amor, ¿estás seguro? Sí, aquí nadie nos va a ver. Yo no puedo, yo creo. ¿Cómo que la viagra? No, todavía. ¿La viagra? Sí, sí. Cabrón, tú puedes creerle eso. ¿Cómo que la viagra? ¿Cómo que la viagra? Para chingar donde sea. Porque el juego está diseñado para que tú puedas chingar y lo que tienes que hacer es tomarte una pastilla. Tomarme una pastilla, el que está en la humilde se baja en volante. Ah, de verdad. A mí me los metí. Eso es lo que no quería contar. Ahí fue que lo descubrí. Contesta ese video, cabrón. Este es el video que hay que ver. Mira, y este lo vio con Musul. Y el de Musul, este se grabó a Musul. Se grabó a Musul. Musul es la mía de estas. Musul es la mía de estas. Oye, vamos a seguir aquí, vamos a seguir aquí. Bendito, pobre Musul. Musul quería matar el personal. Mira, mira, pero ella me señalaste ahí. ¿Y eso tú crees que no jodas? No, no sé. Vamos a ver. Se quitó el panty. Dale, pues está, hombre. Mira. Ya está tranquilo, oíste. Me metí una paloma, papi. Tiene una casa. Dios, tenemos una casa. Tiene una casa. Tiene una casa. Tiene una casa. Ya sale de la pepa. Ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo? Tiene una casa. ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Pon a yo abajo! ¿Qué, cabrón? ¡Vame la puta que a bodear! ¡Vete pa'l carajo! Esto es una nena de verdad, en vida real. Sí, sí, sí. Ok, cállense. Quiero escuchar los sonidos que hace. ¡Ah! ¡Quítate el pantalón! ¡Quítate el pantalón! ¡Ah! 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 ¡Ay, puñeta! ¡Me la mordió! ¡Ah! 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 ¡Qué! No es por nada, pero yo me estoy poniendo a ver algo aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ave María! ¡A ver a Puzul! ¡Mira dónde estoy chingando! ¡Ah! ¡Mi amor! ¿Quién es esa? ¡Oh, mía! ¿Esa es la otra? ¡Mira! ¡Esa es mía! ¡Mira el esperador! ¡Mira el esperador! ¡Mira, mira! ¡Ven acá! ¡Tembol! ¡Tembol! ¿Cuánta gente... Esto tú estás en vivo con tu audiencia. ¿Hay gente viendo esto? Sí. ¿Cuánta gente está viendo y qué te decían los comments? ¡Cabrón! Ya tú sabes, muerto. De la risa, cabrón. Un party, cabrón. Y las estrellas volando. Las estrellitas, la gente dejando chavos ahí. Sí, no. Y es chiquita. Lo más cabrón es que ella se escucha bien lindo. Ajá, ajá. Ella lo hace cabrón. Y ella también tiene audiencia viéndola. ¿Sabemos quién es esta persona en vida real? Sí. Cabrón. Esa nena está puesta para el contenido bien cabrón. No, es que en verdad, eso del roleplay, yo me metí para joder. Yo me metí para joder. Hasta que me metí en un hospital y maté a un guardia. Que me dijo, alza las manos. Ah, que alza las manos. ¿Qué pasó? Y yo, me dijeron que en el hospital no se puede alzar la mano, pero que él no puede sacar pistola en zonas seguras. Y pues, cabrón, yo me fui caminando como bichote. Haz caso, haz caso tú. Papi, el chamaquito me dio la espalda, saqué la pistola, le metí, ¡pam!, tiro en la cabeza. Haz caso tú, cabrón. Y me fui corriendo. Y no pasó ni cinco minutos después que me salió alguien en la pantalla y yo en live. Ha sido baneado. Porque tú no puedes hacer eso en el juego. No puedo hacer eso en el juego. En zonas seguras. Y ahí yo supe que esta gente lo coge en serio. ¿Quién te baneó? ¿Esquimalito? No, no, no. Papi, porque yo lo llamo de una, papi, lo pongo en su lugar. Ese cabrón lo que hace es, con el personaje ese de Seba que tiene, se pasa robando en los carros. Ok. Vamos a llamar Esquimalito. ¿Qué carajo está pasando aquí? Mamabicho ese. Llámalo, llámalo. Verdad, para mí eso es inaceptable lo que te pasó a ti. No, y después en el podcast metiéndoselo y después viene el velador. ¡Escalo! Mira, Esquimalito, estás en el podcast, ¿estás bien? Cuéntamelo, ¿cómo estás vos? Mira, estoy aquí con Jova Cartoon y el clan de la torrancia Champion Boy y Yang. Y estamos revisitando el momento en el que él se clavó a una jeva en el podcast de Benny Benny. Ok. Entonces, pero él me está contando y me contaron que lo banearon por matar a alguien en un hospital. Ok. ¿Tú sabías eso? No, negativo. Pues papi, hay que hacer algo, tenemos que revivir al pana. Ya, espérate, pero te están hablando de roleplay, ¿no? Sí. No, en vida real, si yo en un podcast te digo, mera, tengo que decirte algo. Jova Cartoon asesinó a alguien en un hospital para policía aquí. Sí, sí, en roleplay. No, él piensa que tú lo estás llamando para hacer un plan. Jova Cartoon asesinó a alguien en un hospital. Pues eso, ajá, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué lo votaron si mató a alguien? Porque en un hospital tú no lo puedes matar, en un hospital esa no es segura. En un hospital tú no puedes matar a nadie. y como este es un loco papi, empezamos a ver en el hospital papi, ese es loco de la mente esa gente no sabe yo quiero que mi podcast esté en un hospital en un hospital yo quiero que mi podcast esté en un hospital para que sea un área safe pero que yo pueda hablar mal y decirle que me salga de los cojones ya está y tú cuando vas a revivir a Pico en Roleplay lo estoy pensando porque Jova Cartoon está ahí cocoteando está comiendo mierda mira, te dejo cabrón saludos sigan esquimaditos puñetas dale suave pues nada no esquimaditos no nos puede ayudar no, no pero ya me desvaya eso fue hace tiempito es más que si quieres ver yo no me acuerdo cuando fue eso que yo maté al guardia en el hospital pero vamos a ver vamos a ver cómo te cogió el tirador el tirador el tirador qué rico cabrón 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 escúpelo escúpelo cabrón te empezaron de noche y ya está amaneciendo cabrón 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 puñeta qué rico mamá tú puñeta yo creo que yo no puedo ver aquí de repente encima de mí que se joda pero me atrepe encima de ti sí que se joda viejo este cabrón grabando bueno ahí está un aplauso a Jova Carlton el echa polvo virtual cabrón nadie chinga así y menos en de día cabrón de día a ti sin cojones te tienen cabrón como cuando tú te echabas la la ceniza en la mano papi callejero de verdad mira ya mismo nos tenemos que ir porque usted tiene un compromiso en 11 minutos pero hemos aprendido mucho en este podcast hemos aprendido que tú chichaste en un carro tiraste una una media este se limpió la cara aprendemos que tú te casquería hasta el frente de 7 amigos normal eso está raro eso es normal eso está raro este año este año planea expandir el ajá porque sé yo quiero llevar algo nuevo ajá y los chamaquitos están quedando sin cultura eso está bien raro todo el que está interesado en casquetearse con Jan cabrón yo estoy eso está raro Jan Jan para mí es un rayo de luz y positivismo yo siempre veo a Jan y Jan siempre está así una de las personas más alegres claro si se casquetea el frente de 7 pan eso sí que no le importa y yo que pensaba y yo estaba en la mía cabrón yo ahora voy a tener que hacer algo va a estar bien en la mía no sé qué voy a hacer yo me pongo a quitar aquí sí cabrón sí porque que casquetearse el frente de 7 no no 2 ni 3 no 7 ¿alguien aquí ha salido en un video de OnlyFans? no no pero ¿tú sí? no cabrón yo me atrevo yo soy salvaje a mí me gusta tener sexo y mira qué conversación ha habido con esta chica después como que ustedes tuvieron un momento de intimidad aunque no haya sucedido realmente hubo un momento de intimidad ahí real que si se encuentran hay un si porque si le gustó mi muñequito y yo soy idéntico que mi muñequito ajá yo no hubiera pensado eso wow llámala cabrón y la mierda es que está la cancha y está el podcast de Venus o sea pueden recrear esa escena ajá eso puede ser como si fuera avatar cabrón ajá llámala yo no tengo yo en verdad no tengo esa confianza con ella así fuera el juego solamente me la clavo en los videojuegos en los juegos y a la otra amiga que me clavé eso es lo que te iba a contar me clavé a la otra amiga en la casa y llegó el marido el marido el marido en el juego es el marido en vida real anda para el carajo y había más gente en el cuarto ¿verdad? había más gente en el cuarto donde él estaba con la chamaca los amigos del como que el corrió como que cabrón acaba y termina porque afuera tenemos que matar a este huevudo cabrón lo que ha pasado en esta época yo creo que es histórico para la para la cultura de roleplaying cabrón pero tú eres el más algareta en ese mundo ¿quién es más algareta que tú? Gabilón ¿qué hace Gabilón? a ese cabrón va a tirotearse con es el único huele bicho que yo veo que nos tiroteamos con los guardias o algo y entramos al mismo canto de nosotros a calentarlo no mami esta es la zona segura de vosotros allí muere allí murió hasta abuela hasta abuela hasta abuela hasta abuela hasta abuela y casi estuviese afuera y ustedes van para allá para calentar el área sí pero estamos haciendo eso con otros caseríos le tiroteamos los guardias y entramos a otro caserío duro para que se caliente el otro caserío que se joda incestería que se joda entramos al caserío el enemigo para que pierdan todas las pistolas para que sea un anda y mel cabrón wow cabrón eso es lo que estamos haciendo tú le metes a eso champion no 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 quiero 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 pero no es que eso es caro como que la compu ajá o sea si quiero jugar tengo que comprar todo cabrón la compu todo desde cero y tú Jan es que que es lo más caro que tú tienes Jan es que he sido un loco guiando lo más caro que es lo más caro que tú tienes ahora mismo en tu vida mi computadora o no cabrón allá afuera tú tienes un explorer ah bueno sí pero por eso es allá afuera pero tú un explorer que está caliente y tiene la puerta mohosa pero tú sabes que hay una frase en la comedia que se llama truth in comedy que es la importancia de la verdad en la comedia yo creo que tú eres un tipo bien honesto por eso nada más con eso nada más con eso de las casquetas cabrón con siete amigos y que hacían esos siete amigos pues nada todo el mundo mirándolo y casqueteándolo para mí que lo veas al lado tuyo no eso sí no eso sí para mí una casa abandonada cabrón ahí dejaron un brujo ellos mismos dejaron un brujo allí cabrón era para mí para mí que eso es lo más valioso que él tiene y lo más caro ese recuerdo sí es que en verdad está cabrón el que entre en esa casa se casquetea el que compró la casa el realtor esta es la casa que tengo y el que la vaya a comprar wow todos casqueteándose mira vámonos para el carajo champion cuáles son tus redes sociales directos cabrones en instagram champion boy underscore pr y en tiktok igual champion boy underscore pr eh yan papi nada más y nada menos no me siguen no me siguen todavía y corté la presión este que te puedo decir ya irá en todas las plataformas así como me buscas este cabrón hizo una introducción para el concierto cabrón de jaco yo va a cartoon mira papi yo va a cartoon hace mismo yo va a cartoon ya tú sabes tienes que ir para el show una vez puede estar triste si no has comprado tu taquilla cómprala porque esa semanita o este mes completo de marzo nadie va a estar triste y el año completo que se joda porque vamos a estar activos estamos la de nosotros claro que sí y no le cambiamos la fe a nadie baby ay las gorras mira que lindo mira que lindo las gorras también si si tengo que regalar una chente más vale cabrón y mira que lindo saliste en la foto coño hicieron un trabajo ahí de photoshop cabrón no papi eso es natural una felicidad cabrón saliste así estaba ayer después del polvo con la chamaca mira que yo estaba mirando ahí estaba mirando ahí un culito lo más seguro será de los siete amigos tíos ahí lo tienen señoras y señores sígueme a mí chetira chetoda la red suave gorillo suave chetira la red chetira la red Gracias.